¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Jan, si aún no me conoces te invito a suscribirte, dale manita arriba si te gustan mis videos y activa la campana para que suba videos, te notifique. El día de hoy yo voy a traer una nueva fragancia que lanzó Arabella y se llama Estela y la verdad que es mi primera impresión, no sé cómo huele el perfume, no sé exactamente lo que dure, qué nos las trae, porque estoy investigando este perfume, bueno es un perfume, es esta, estoy investigando las notas y en realidad las notas no están muy claras, no te especifican exactamente qué trae el perfume, así que yo les diré más o menos cómo a qué huele y cómo es que se siente en la piel y cómo se siente fuera de la piel. Viene así y está en forma, según el catálogo viene en forma de una estrellita, sí viene en forma de una estrellita, trae esto como seguridad, viene así, la cajita, ahora sí que sí, está rara, una cajita simple nada más, el nombre dice Estela y la fragancia es esta, se me figura una fragancia que yo había visto antes de la línea igual de Arabella, pero no sé cómo se llama, no recuerdo cuando lo busco y ya les diré cuál es, viene así, es de un color azul cielo, huele, no sé cómo huele este, no sé cómo huele, es un perfume demasiado dulce, súper dulce, muy dulce, pero huele rico, es muy dulce el perfume, voy a echar otro poco porque siento que me estoy perdiendo otra vez, lo estoy perdiendo, espérenme un poquito, ok, es un perfume dulce, pero a la vez tiene toques cítricos, poquitos, muy leves, no sé exactamente qué nota tenga el perfume, pero es un perfume dulce, no lo voy a definir con la línea de la gourmet o gourmand, como le quieran llamar, es más como floral, tal vez, pero no es para nada de otro tipo de perfumes, es que no le encuentro la nota exacta, huele raro, o sea, huele raro, de que huele rico, pero no sé qué decirles de la definición del perfume, bueno, lo único que les puedo decir es que huele dulce, espérenme de nuevo, ahora sí que vi piel para ver cómo huele, huele dulce, un poco cítrico, tiene un toque a un este, a una flor que he sentido, pero no sé cómo se llama, sí huele bien, bastante bien, sí lo recomiendo la verdad, huele bastante rico, está bonito, creo que vino en un precio de, en promoción creo de 70 pesos, no recuerdo la verdad, pero huele bien, la presentación es pequeña, es pequeña en realidad el perfume, lo puedes usar en tu bolsillo, y huele bastante bien, huele muy rico la verdad, me gusta bastante el aroma, y la presentación está padre, está como asimétrico, como una, ajá, literal, una estrellita, pero está padre, saben, se parece una fruta, esperen, recuerdo, si recuerdo voy a dejarles la información por aquí, si no, pues ya no me acuerdo, se voy a dejar por la cajita, pero huele bien, huele dulce, un poquito cítrico, tiene un toque cítrico, como una flor, le siento olor a una florecita, no sé exactamente cuál, obviamente es mi primera impresión, entonces no sé exactamente las notas en sí, pero les puedo decir que huele bien el perfume, no sentí que, que dijera, es un dinero malgastado, porque huele rico, es los aromas que a mí me gustan, entonces sí le doy de puntuación, yo creo que le doy un nueve al perfume, porque no me sé sus notas, así que, nueve porque no ponen la definición, de qué tipo de notas trae el perfume, no sé, no sé por qué, pero al menos en el follete, no te especifica exactamente qué es, solo dice que es floral, oriental, o algo así, recuerdo, déjeme verlo bien, no recuerdo muy bien, pero, no le siento mucho olor a dulce, o sea, dulce que sea como les mencioné, gourmet o gourmand, no huele a nada de eso, huele más otro tipo de dulces ricos, pero no sé exactamente, así que, mi primera impresión, yo sé que tal vez es un poco confusa, pero al menos, sí lo recomiendo, es rico, me gusta, y este, y hasta las diseño, el color está muy bonito, la verdad, así que, espero que les haya gustado mi reseña, espero que estén muy bien, ya saben, lo que siempre les digo, que les voy a ver durante la semana, ya inicio de semana, espero que les vaya bien, y nos estamos viendo en el próximo video, cualquier cosa, me dejan sus sugerencias o dudas aquí abajito, y les voy a contestar, o si no estoy en Instagram, que también voy a dejar por aquí, y ahí me pueden mandar mensajes, o lo que quieran, ahí estoy un poco más activa que por aquí, nos vemos en el próximo video, que estén muy bien, les mando muchos saludos, besos, abrazos, y de todo un poco, hasta luego, bye.